¿Qué tal amigos? Les saluda José Díaz-Balart de Telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde Filadelfia en la celebración del Día del Niño en el Please Touch Museum. Ahora vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo Filadelfia y lo último en el clima. Thank you, José. Hello friends of Telemundo Filadelfia and HolaCiudad.com. I am Tammy and Maya live from El Día del Niño. Today will be a beautiful day with temperatures in the 80s. Traffic on I-95 is moving along without problems. Please join us at the Please Touch Museum. Take it away, José. Gracias a nuestro reportero local de Telemundo Filadelfia por toda la información desde el Museo de los Niños y que siga la celebración del Día del Niño. Buenas tardes y manténgase sintonizados a Telemundo Filadelfia.